La pregunta es si todos los países que hoy día son parte del tercer mundo van a llegar a ser parte del primer mundo. Veo con mucho entusiasmo discutida en el Perú que ya estamos en el primer mundo. Siento decepcionados porque lo que voy a presentar dice que hay barreras importantes que impiden este lobo. Por ejemplo, en el caso de la sociedad que nació libre en el colonialismo, también hay sociedades del tercer mundo, como es el caso de algunos países asiáticos. Ellos también partieron de un nivel bajo, pero están en ruta hacia el primer mundo. El caso más clásico es el caso de Japón. Japón en 1960 estaba aquí. Hoy día Japón está en esta curva. Taiwán, por el del sur, están a mitad de camino. ¿Qué podemos decir de América Latina? Bueno, la teoría es que primero podemos comenzar a un nivel más bajo y acercarnos a nuestra propia frontera. Pero no a la frontera superior, sino a la nuestra, a esta que nos ha puesto la historia. Y entonces, la convergencia no es posible, simplemente porque son dos trayectorias distintas. Entonces hay barreras fundamentales para hacer esta convergencia de la cual, en la cual todos tenemos puestos nuestras, nuestro optimismo. Entonces, después de 200 años de crecimiento capitalista, todavía tenemos el primer mundo y el tercer mundo. El único eje es, como repito, el caso de Japón. No hay otro en la historia económica. Entonces, la idea es entender que estamos limitados por una frontera distinta a la de los países desarrollados. El crecimiento económico se acabó. No hay más espacio para el crecimiento económico. Ahora, 200 años se han utilizado los recursos de nuestro planeta para que algunos grupos del planeta lo disfruten y no se haya logrado crear una sociedad mejor con esos recursos. Los límites al crecimiento están hoy día no en manos de los economistas, felizmente, sino en manos de los físicos, de los geólogos, de los climatólogos, de los que hacen geofísica, porque los recursos del mundo ya están en la estrés. Entonces, ya no hay más espacio para el crecimiento. Se acabó eso. Tal vez vamos a tener algunas décadas más, pero después no más. Porque hay dos límites. Uno es los recursos que algunos de ellos importantes son no renovables. Y segundo, porque no es solamente un problema de recursos no renovables, sino que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, con la entropía. Hoy día el mundo se divide entre dos, los que entienden la ley de la entropía y los que no la entienden. La ley de la entropía dice que no se puede producir nada porque toda producción crea basura y crea polución. No hay forma de escaparse a esa ley. Así que si uno quiere producir, tiene que aceptar que va a tener basura y polución. A partir de 1990 en adelante, se ha reconcentrado la riqueza en el mundo. Ya no está en manos de las difundios, ni la tierra es la principal expresión de esta sociedad. Está en manos de corporaciones y dentro de estas corporaciones, uno de sus brazos es el sector agroindustrial. Es difícil hacer comparaciones en este periodo, porque no existen indicadores que permitan hacer, salvo lo que he mencionado, con precisión, un paralelo. Pero creo que a partir de las fuentes que tenemos, podemos afirmar con bastante grado de aproximación a lo que realmente está sucediendo en esta economía. Y que hoy en día la riqueza económica está mucho más concentrada, pero que adquiere una forma más moderna. La asociación entre el capital extranjero y el capital nacional se ha aumentado y las formas de colaboración se han hecho cada vez más intensas. Y han logrado, con el paso del tiempo, a reconstruir su poder político en torno a los gremios, ya no es la diseña, es la confía. Han logrado también tener una enorme influencia mediática, antes era el comercio, la prensa, los periodistas, hoy día es básicamente los periodistas, la televisión y la radio. Y sin embargo, como la vieja oligarquía antes, todavía no han llegado a demostrar históricamente que son capaces de formar un partido empresarial que lo represente de manera orgánica y clara en el poder. Como la vieja oligarquía, a partir de la caída de la república aristocrática, lo que hacen es acomodarse a la estructura del poder. Y eso representa una debilidad. Entonces, si bien tienen hegemonía económica, no logran todavía cerrar el círculo y formar una hegemonía política. Y tienen el problema por diversas razones, pero en parte porque la extrema concentración de la riqueza genera rechazo y causa una serie de problemas, tema que ha mencionado el gimnador Figueroa. Pero es difícil legitimar algo que tiene tantos privilegios. Entonces, a pesar de los avances, hay considerablemente considerables legislaciones. ¿Va a cambiar esta estructura? Es la pregunta. Yo no puedo decir cuándo, pero me parece que si ocurre una gran crisis como la anterior del 68 o la del 90, una crisis económica, política y social, ese será el momento en el cual los peruanos podrán optar por hacer frente a este problema que se ha ido generando con el paso del tiempo y que se oculta, se disfraza con esta tendencia al análisis del crecimiento, al turismo económico, al discurso del éxito en el cual todavía estamos. La reforma agraria en el Perú aparece, en América Latina, aparece como parte de la agenda política en la década del 50. Algunos de los movimientos sociales y revoluciones que necesitamos desde la década del 50, la democracia de Bolivia y después del caso de Cuba, tienen un sustento muy importante en la desigualdad que existía en los espacios rurales. Y los proyectos de industrialización, de modernización, en una realidad cada vez más urbana, hacían también que tuviesen que cambiarse las condiciones del campo. Un gobierno conservador, como fue el de la República, en el año 57, forma una comisión para la reforma agraria y las viviendas. Ya de eso, ¿cuánto hace? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace 60 años? Y lo hace porque comienza a haber una migración acelerada del campo a la ciudad y alrededor de las ciudades principales, sobre todo de Lima, se va formando un, lo que en ese momento se llamaba, se llamaba un sistema de la pobreza. Y las clases medias, urbanas, temerosas, de lo que eso podría significar en términos de seguridad, comenzaron a pensar en la necesidad de cambiar la situación en el campo, entendiendo que de la manera en que estaba organizado el campo, el régimen hacendario, no permitía el acceso de campesinos a las tierras, no permitía, digamos, el desarrollo, el crecimiento, no creaba empleo, y por lo tanto la gente miraba. Y esa situación había que cambiarla. Y se forma una comisión conformada por, lo que podríamos llamar, asentados progresistas de la época, más costellos que de la sierra. Hay luego, a finales de los 50, en el momento del 60 hay un movimiento campesino muy intenso, el más conocido es, lo que podríamos decir, no hay en la contención, pero llegó a ocurrir en gran parte del poder de la sierra, en el movimiento que tenía como un movimiento muy modernizador, porque tenía dos objetivos principales. Este movimiento campesino, uno era recuperar tierras de las haciertas, y no era tanto porque los pobres se movilizasen para tener un poco de tierra ni de su vivir, sino porque los menos pobres, entre los pobres o los más ricos, por así decirlo, de los campesinos, lo que necesitaban eran condiciones para su propio desarrollo. Necesitaban más tierra, y el gran yustafú eran las tierras. Y fuera por un lado. Pero por otro lado, este movimiento estuvo acompañado de un reclamo de campesinos que trabajaban para ser dados en condiciones precapitalistas para los rentes de trabajo, los rentes de productos, y lo que ellos reclamaban era salarios, es decir, una relación, digamos, laboral, moderna, capitalista. En los últimos años aparece un empoderamiento de derechos, y aparece la revocatoria, aparece la remoción de autoridades, con un elemento importante, no hago juicio de valor si es bueno o es malo aplicar en determinada coyuntura, sino que la sociedad aparece apoderándose de esos instrumentos y dice ¿por qué solo revocatoria a los alcaldes? ¿por qué no revocatoria más allá? Entonces aparece una cultura dinámica, más allá de las controversias políticas internas o culturales, tiene que tomarse en cuenta precisamente para actualizar el orden constitucional. El orden constitucional, hoy día nos remite, y con esto concluyo, nos remite al tema del poder constituyente, que es un orden constitucional, es un orden basado en la soberanía popular, en las demandas sociales, que tienen que ser atendidas por los grupos de interés, los grupos políticos. Esa es la contradicción que aparece permanentemente en nuestro medio. La instrumentalización de la constitución para servir a intereses coyunturales o políticos, de un lado, y de otro lado, la demanda social que exige que se apliquen normas, que la democracia se radicalice en muchos casos, que la democracia se radicalice y el sistema político inerte no reacciona ante este tipo de demandas. Nosotros, el día de hoy, además, además, cuando vemos las emergencias que han ocurrido en América Latina, y por ejemplo, la constitución del Ecuador incorpora que dentro de sus derechos fundamentales está el amaquilla, la constitución del Ecuador recoge algo sociológico, la constitución del Ecuador recoge algo importante, que ninguna constitución pero van a recoger. La constitución del Ecuador señala que el amaquilla forma parte de los deberes y derechos fundamentales de los ecuatorianos. Creo que esa visión holística amplia que tienen las recientes constituciones de América Latina nos están planteando para el Perú un programa de actualización de nuestro orden constitucional en relación a este tipo de pretensiones subjetivas. El derecho, el derecho, Jefferson decía, el problema no es cómo hace la constitución, el problema es cómo aplica la constitución. Y en el Perú lo que discutimos es cómo hace la constitución. Es por eso que la famosa pregunta que se hace en el Perú cuál constitución es mejor, la del 79 o la del 93, me parece que no cabe en un análisis de constituciones nominales. El problema no es cómo la hace, el problema es cómo aplica la constitución. Y en el Perú lo que falta es la aplicación de este orden de demandas que vienen de un conjunto de derechos. Hoy día estamos hablando de derechos de género, hoy día estamos hablando de derechos a la verdad, yo quiero poner el derecho a la verdad, el derecho al olvido también, el derecho a la reconciliación, un conjunto de elementos que tienen incorporarse también para debatir ampliamente en esto que llamaríamos un sentimiento constituyente. ¿Por qué no se cambia la constitución en el Perú? ¿Por qué no se cambia? Porque para cambiar un modelo constitucional necesitamos acuerdos constituyentes, acuerdos constituyentes, un acuerdo que incluya a todos. Yo uso de ejemplo el caso colombiano, Colombia cuando se planteó la constitución de 1991 dijo cómo llegamos al acuerdo de paz por la vía constitucional y el movimiento más grande el M19 fue incorporado al proceso constituyente y se subestimó a la FARC se subestimó porque la FARC en relación al M19 era muy pequeña y esa subestimación le ha causado una larga y prolongada crisis al modelo constitucional colombiano. Acá en el Perú también tenemos que modificar, actualizar nuestro orden constitucional seguramente nos va a demandar hace unos años llegar a acuerdo reconocer la diferencia y llegar a admitir que los diferentes podemos llegar a un pacto constitucional. Eso es lo que hay que debatir creo en el próximo lujo. ¿Cómo podemos llegar a un pacto constitucional incluya a todos y los uruguayos? A todos. Que nadie puede quedar fuera del pacto constitucional. Cuando nos plantea algunos que hay que algunos tienen que estar fuera yo creo que no nos están planteando un pacto constitucional sino nos están planteando un juicio de valor sobre lo que es el orden normativo y en el orden normativo tenemos que incluir a todos a todos para establecer en el siglo XXI y aplicar los nuevos paradigmas que demandan el orden cultural el orden económico el orden político y el orden social de nuestros países. Les agradezco su atención. Es interesante examinar qué pasó con el externo político a partir de Velasco y en 68 Velasco Alvarado da un golpe militar y los partidos entran en receso por una década no porque lo repriman o lo persigan sino simplemente porque la ejecución de la reforma de Velasco Alvarado mejor que pueda y lo que se impone en los 70 es algo que sigue siendo una inercia especialmente en el izquierdo de la CBO es que la política se hace a través de los gremios no solo gremios de trabajadores sino también gremios empresariales ¿no? ¿cómo presionan los sectores legados al capital a la propiedad de la tierra? A través de la sociedad nacional agraria la sociedad de industrias ADEX todo con tiempo y el peso de las organizaciones de izquierdistas se mide por la cantidad de bases sindicales y esas organizaciones van a la guerra a través de los sindicatos de la política pero estas transformaciones han provocado una tremenda crisis de la clase obrera y una retracción no solo relativa sino absoluta en términos absolutos de la cantidad de trabajadores del sector moderno organizado sindicalizado y esto provocó la crisis del sindicalismo hay un poco de quiebre que es el paro nacional de 19 julio 1977 que es la culminación de la fuerza acumulada por el movimiento te asista convoca la CGTP un paro obrero que moviliza al conjunto del país la población no solo los trabajadores sindicales sino también los empleados públicos los maestros los campesinos las comunidades salen a las carreteras aledañas bloquean las carreteras y como lo han dicho varios jefes militares de la época ese día colapsó y el sistema de seguridad salió veía en una película que no se va a estrenar por decir la película de Francisco Lombardi que les recomiendo mucho no perdón de Francisco de Garcén una entrevista a nuestro canciller Rafa Rucayolo que entonces era joven de la democracia cristiana que cuenta que uno de los jefes de la revolución le dijo que la noche del 19 de julio estaban esperando el manifiesto de insurrección porque pensaban que había insurrección en marcha que había trabajado ese es el punto más elevado de esa forma de hacer política pero esa misma noche la Junta decide el destino de dos dirigentes sindicales y 5.500 los dirigentes son despedidos y los movimientos sindicales descalizados y los trabajadores no tienen la fuerza en la que adelante en las décadas siguientes para revertir este cada vez el peso de los sindicales menor y menor creo que es una extraordinaria metáfora que lo que era uno de los textos del sindicalismo cristista la federación gráfica de obreros terminara con partido a mediados de los 90 en un chichorro alquilada por esta ficha porque no había más actividades criticadas entonces quisiera y termino con esto señalar que aparte de los pecados y errores que habitualmente señalan en el izquierdo creo que son correctos hay también este conjunto de cambios sistémicos y lo que habría que aprovechar es la incapacidad de entender el poder y el poder pero terminamos la presentación muchas gracias me ha sido muy grato participar en esta reunión que ha organizado la universidad de ciencias y humanidades es la primera vez que tengo contacto con esta universidad y le deseo lo mejor en los esta tarea tan difícil que es hacer ciencia y humanidades en el Perú bueno quisiera saludar a la universidad de ciencias y humanidades y felicitarlos por esta iniciativa que me parece muy estimulante que creo que suscite un conjunto de temas de reflexión creo que la manera de cumplir las funciones de la universidad es justamente propiciar ese espacio de debate de reflexión felicitaciones y muchas felicidades a la universidad